... ...como si de un jefe de Estado se tratase... ...precedido por dos motos, tres coches de la Guardia Civil... ...y escoltado ya ven, por otros tantos... ...en el interior de este furgón blanco... ...así llegaba hasta el Museo Reina Sofía... ...el cuadro de Picasso hasta ahora... ...propiedad de Jaime Botín. "...la haberse intentado exportar de forma ilícita... ...pierde el derecho a la propiedad". Fue interceptado en Córcega... ...pero su intención era trasladarlo hasta Suiza... ...para venderlo en subasta. "...un cuadro que se declara inexportable... ...sí se puede vender dentro de España... ...tendría un valor inferior... ...al que podría tener fuera de España". Pero el cuadro, cabeza de mujer joven... ...había sido declarado ya en 2012 inexportable... ...de ahí que un grupo de la Guardia Civil... ...viajara a la isla francesa para traerlo de vuelta... ...junto a ellos, personal del Ministerio de Cultura... ...varios técnicos especializados en la obra de Picasso... ...y hasta un especialista en manipulación... ...y embalaje de obras de arte... ...porque el lienzo, valorado en más de 26 millones de euros... ...se encontraba envuelto en un simple papel de estraza... ...de momento se quedará aquí en el museo... ...a la espera de que el Supremo dicte sentencia. ¡Gracias! ¡Gracias!